Hola niños, hola niñas, hola a toda la familia. Hola, soy la tía Nina y a propósito del Año Nuevo Mapuche que se celebró hace pocos días, el huetipantu, yo les vengo a hablar de un alimento saludable, los que consumen principalmente las gente mapuche, la gente de la tierra. Y hoy les voy a hablar del piñón, que es este. Este es el piñón. No sé si ustedes lo conocen. El piñón sale del árbol que se llama araucaria, esta es la araucaria. De esa araucaria viene la semilla, ahí la tenemos en verde, la semilla, salen esas cabezas y esas cabezas maduran y dentro de ellas encontramos los piñones. Ahí están los piñones. Los piñones que están aquí, ustedes pueden verlos, aquí tengo piñones, estos están crudos. Uno los puede cocer, aquí tenemos cocidos y estos se consumen. Ustedes los pueden pelar. y dentro de esto está el piñones. Esto se come. Es muy rico. Es saludable. Trae beneficio para nuestra salud. Y acá tenemos los que están crudos y pelados. También se pueden consumir crudos. También se pueden consumir crudos. Mi papá se los come así crudos. Sí. Siempre le han gustado. Y también se pueden consumir tostados y secos en el calor de la estufa. Miren. Todo esto son piñones. ¿Ve? La gente los tuesta, los pela y después los coloca en estas tiritas. Y así tienen para todo el año. Ellos después los muelen en un molino, que está aquí, y hacen harina de piñón. ¿Ve? Es muy rica la harina de piñón. Con la harina de piñón nosotros podemos hacer soba y pillas, podemos hacer pan, ¿sí? Podemos, con los piñones también se hace una rica chilla, un jugo de piñones, ¿sí? También podemos echarlo en las cazuelas. En vez de echarle fideos o arroz, se le echa las cazuelas de gallina. Del mismo campo se le coloca la harina de piñón. Y es muy deliciosa. Yo la he probado. Si ustedes tienen la oportunidad de probar el piñón, díganle a la mamá. Si pueden conseguirse por ahí, entonces ustedes pueden probarlo. Sí, son muy ricos. Son muy saludables. Y provienen de la araucaria, como les dije. Ahí ven, de ese árbol, la araucaria. Es muy alto. Son árboles muy antiguos. Y la gente mapuche, que quiere decir gente de la tierra, cuida mucho estos árboles. Cuida mucho la tierra, porque este es su alimento principal. Ellos lo cosechan, caen del árbol esto, y recogen todo lo que hay en el suelo y lo van sacando. También se suben a la cima del árbol a sacar, a golpear estas pelotitas para que caigan los piñones. También se alimentan los animales de los piñones que van quedando también en el suelo. Sí, esta es algo que yo quería contarles porque es algo especial para mí. A mí me gustan mucho. Mis hijos cosechan de estos piñones. Sí, me los traen. Es muy rico, muy delicioso. Ustedes lo pueden probar y le va a ser bien para la salud. Díganle a la mamá que les busque en internet, como ahora se usa tanto en internet, que les busque para qué sirve el piñón. Sí, cómo se puede consumir y todo eso. Fue un gusto verles. Un besito para todas. Y espero que les haya servido este pequeño aprendizaje. Chao.